Que yo no sé de eso y ella no tiene pruebas de que yo me llevé dinero y yo estoy consciente de que yo no cogí ese dinero y ella tiene dos visiones, en una dice que yo me llevé 8 mil pesos y en otra dice que me llevé 8 mil 850, que ella está hablando lo que no es, una gente con dos visiones no está seguro de lo que le pasó. Entonces explícanos qué fue lo que pasó en realidad. Lo que pasó fue que ella tuvo un accidente frente a la planta de gas, de la bomba de gasolina y yo ayudándola fui y le llevé el motor a su casa y de ahí cuando salí, que volvió otra vez para atrás, que fui a buscar el amigo mío que el amigo mío me dijo que me fuera, que se iba a quedar ahí. Al otro día supuestamente le pedían 8 mil pesos y me lo achacó a mí, que yo me lo había llevado, que me había metido en la habitación, que me había metido en la habitación la mujer dejando su casa trancada, condenada y supuestamente me dejó a mí en la galería y que cuando ellos llegan, pues yo no quedé a mí en la galería, le dejé la llave a un vecino y me fui y ahí, no está ahí. Padrón y yo lo que quiero es que ella me dé el frente y que no me ande hablando poyales porque eso sí oyen los hijos míos, los hijos míos no roban, pueden llevarse cualquier frutita que salga en un río pero los hijos míos no roban. Eso tengo todo de decirles, que ya lo que se está hallando un problema, ella lo que anda en droga con ese muchachito, y domingo estaba en un ron allí, muestra de un jume y el muchachito por otro lado con un vasito de cerveza, que yo le iba a otra foto y no quisiera. Quiero decirles unas cuantas cosas, cuando ella ande de perra con su perro en calor, que a mi casa que no vaya, que yo soy la abuela de él, yo no la necesito en mi casa porque cuando ella vino la primera vez aquí, ella no bajó para mi casa. Ella se quedó aquí y a mi casa no bajó. Y cuando ella pasó ese caso, que vino aquí el lunes, el lunes vino ella aquí, fue directamente para mi casa porque como yo soy la que tapo todos los hoyos, ella se creía que ese hoyo yo lo iba a tapar. Y como ella anda de perra, que a mi casa que no venga porque la voy a sacar como una perra envenenada, yo que soy una vieja. ¡Gracias!